Sigue evolucionando favorablemente el ciclista colombiano Mauricio Soler, quien sufrió un grave accidente en la etapa del jueves en la Vuelta a Suiza, donde marchaba segundo en la General. Hoy aprovechamos la caravana de la Vuelta a Colombia para averiguar por qué ha sufrido tantos accidentes este corredor boyacense durante las últimas tres temporadas. No es común ni frecuente que un ciclista de élite como el colombiano Mauricio Soler sufra tantos accidentes en su carrera profesional. De pronto en su juventud no tuvo mucho trabajo técnico. En 2007, después que ganó la camiseta en la montaña en el Tour de Francia, comenzaron sus percances. Será la suerte, será, no sé, los nervios, son tantas cosas que influyen. En 2008, cuando defendía su título de la montaña en el Tour, un accidente lo obligó a retirarse. Yo creo que le faltó un poco de escuela y ciclismo. Para él, pues, no tiene realmente la capacitación que tuvimos nosotros los de la época, que estuvimos en la pista, hicimos escuela de ciclismo de los 13 años, él notó esa posibilidad. Después, en enero de 2010, fue atropellado por un carro a una cuadra de su casa en Ramiriquí, Boyacá. Faltó enseñarle la técnica del ciclismo, de pronto acercó, nos un poco más de pista. Yo pienso que esto es lo que ha generado que él se caiga de todas las competencias. Ahora en la vuelta es donde ganó una etapa, e iba segundo en la general, se cayó y se retiró. Él baja muy bien, y en el grupo se ubica, pero desafortunadamente las cosas son así, y él siempre está en las caídas. El corredor de 28 años sigue en cuidados intensivos, recuperándose de un edema cerebral. Bueno, yo creo que la mala suerte existe. Yo creo que ha sido, sobre todo, una situación, ante todo, de esa índole, ¿no?, de una mala fortuna que lo ha acompañado y lo ha perseguido. Yo no creo que sea tanto falta de habilidad para correr en bicicleta. Mauricio Soler espera salir bien de esta adversidad y recuperarse lo más pronto posible de este nuevo accidente, cuando se alistaba para el Tour de Francia.